Un conductor huye de la policía y abandona su vehículo con 320 kilos de alcachofas en su interior en Murcia. O sea, esto es una absoluta fantasía. Vamos a comentar noticias. No tienen por qué ser sumamente recientes. Son algunas noticias que tengo por aquí apuntadas. Algunas sí, va a haber alguna importante de reflexión, de contar cosas y tal. Pero hay algunas también simplemente que me hacen gracia y una va a ser esta. Pongo la pantallita de reacción a vídeos. Aquí la tenemos. A ver, no me falles. Perfecto. Un conductor huye de la policía y abandona su vehículo con 320 kilos de alcachofas en su interior en Murcia. O sea, esto es una absoluta fantasía. Esto es una noticia, bueno, sin más, un poco cachonda. Veis un poco esta imagen absolutamente abominable. Esto me recuerda a esta foto que me habéis estado pasando estas semanas de moho, de naranjas abandonadas en el fondo de vehículos, de patatas germinadas. Esto me recuerda un poco a lo que es el infierno. Esto para mí es el sinónimo del demonio. El demonio en un maletero. La policía indicó al conductor que parase el coche, pero se dio a la fuga y abandonó el vehículo cargado de alcachofas. Lo que viene a ser un murciano random. Un murciano típico que tiene en su maletero, si no son alcachofas, la rueda de repuesto, la alcachofas de rigor y poco más. No le falta mucho más. La policía local de Murcia ha denunciado este viernes un extraño suceso ocurrido durante la madrugada en la A30. A la altura de Baños y Mendiego, dirección Murcia. Ojito, para mí no es novedad, pero para los que no seáis de Murcia, los nombres de los pueblos de Murcia de las pedanías son espectaculares. Baños y Mendigo, o sea, bathroom and poor person, ¿no? ¿Cómo se dice mendigo en inglés? No lo sé. Pero bueno, los nombres Alcantariña, Alcantarilla, Baños y Mendigo, Los Infiernos, Puerto Lumbreras, Monteagudo, Zarandona, Cabezo de Torres. Es decir, aquí hay nombres muy fantasiosos para el disfrute. Puente Tocinos, que no se nos olvide que hay un sitio en Murcia, Puente Tocinos, que es maravilloso. Así que bueno, Baños y Mendigo, ¿no? La unidad policial de Los Martínez del puerto ha observado a un vehículo que transitaba por dicha carretera con la suspensión trasera muy baja y a gran velocidad. La unidad ordenada entonces es la detención del vehículo. Por el contrario, el conductor ha acelerado para darse a la fuga. A ver, normal. Es que si tienes esto en el maletero, ¿cómo no te vas a dar a la fuga? Lo que más gracia es lo de a gran velocidad, porque a saber a qué velocidad ha podido ir con tanto peso en el maletero. No sabemos cuánto puede ser esto, pero... Ah, no, lo pone aquí. 320 kilos de alcachofas. Vamos a ver. En un maletero caben 320 kilos. Aquí no se han venido un poco arriba. O es que a lo mejor no solo estaba el maletero petado de alcachofas, sino también los asientos traseros. No lo sé. En cualquier caso... Bueno, en fin. Esta mierda que tiene aquí el coche, esta roña, ¿es de las alcachofas o es de la suciedad del propio coche? Me interesa conocerlo, ¿no? Por aquí nos dice... Bacon Bridge, ¿correcto? Puente de Ocinos es Bacon Bridge, ¿no? Y tal va gente de... Calval29 es una persona de luz, es una persona de color, de fantasía, de amor. Pregunta por mí, luego pregunta por vosotros. ¿Qué más queréis en este canal de Twitch? Aquí hay hermandante, todo, ¿no? Aquí hay familia y regocijo, en cualquier caso, ¿no? Me leo das a la manera. Yo soy de los Dolores de Murcia. Uy, eso es otro. Los Dolores, de Pains, ¿no? Los Dolores. O sea, para que veáis que no hay un nombre malo aquí en Murcia, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que aquí, si queréis ir a vivir a un sitio con un nombre curioso, tenéis que venir a Murcia. Bueno, sigamos con este señor que se dio la fuga con las alcachofas, ¿no? A ver, el conductor ha acelerado. No sabemos a qué velocidad. Por aquí está el tuit de la policía local de Murcia, que dice... Esta madrugada, unidad de los Martínez de Puerto... Bueno, lo que ya hemos leído, ¿no? Ah, me he metido a Twitter. Espero que no salga nada raro. No, no sale nada raro. ¡Ay, ay! Sí, 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 que hay más fotillos. Hay más fotillos. Cuando la unidad le indica el alto, el conductor incrementa la velocidad huyendo hasta llegar a Espinardo. Espinardo, también un sitio bastante bueno de Murcia, donde con apoyo de la unidad GSC, que no sé qué será, serán los geos, los geos murcianos, y Espinardo se localiza el turismo abandonado con 320 kilos de alcachofas en su interior. Esto parece un poco otro tipo de cogollo, ¿no? Que no es de alcachofa. Atención a la salvajada de alcachofas. ¡Dios santo! ¡Qué coche de mierda tiene el desgraciado este! Tío, vamos a ver. Yo entiendo que... Esta imagen es espeluznante. Esto es para cerrar el directo e irse. O sea, os he dicho, por favor, no le falta que pongáis el vídeo que hoy es un día, que lo podéis dejar de fondo. Ahora, los que estéis escuchando esto en audio, por favor, poned un momento el directo. Mirad la cámara, mirad el móvil, lo que estéis viendo. O sea, ¿esto lo veis normal? ¿Esta imagen? ¿Qué narices es? Esto parece, no sé, alcachofas, ¿no? Alcachofas nivel extreme. A ver qué más fotos hay. Esta es la de la portada. Esto es maravilloso. O sea, esto es un murciano pro que ha dicho. Yo quiero exportar las alcachofas, los alcanciles. Que en Murcia alcachofas dice alcanciles. Si no recuerdo mal. Ahora aquí algún murciano que esté viendo esto, que a lo mejor lo estoy ofendiendo, ¿no? Pero creo que son alcanciles a nivel huertano. Esta imagen es maravillosa. Aquí ya se ve un poco de, aquí se ve como más presentado, ¿no? Aquí parece que la policía lo ha puesto así bonito y tal para la foto. Pero es que esta foto es abominable. O sea, esta foto, ahora entiendo lo de los 320 kilos. Y no han sumado todos los kilos de mierda que lleva el coche aparte. Porque es que esto, esto de aquí, no sé si son de la alcachofa o que esto lleva más mierda para parar un tren, ¿no? Llevaba shift o esto para tren. Bueno, voy a volver un segundo. Voy a poner la cámara porque ya sé que cuando aquí cambio de pestañas no me fío de que se me hablan aquí cosas raras. Aunque estoy en pestañas de incógnito. Pero, por si acaso, voy a darle aquí atrás. Vale, aquí lo tengo. Voy a ponerme aquí en la noticia. Porque esto es maravilloso, ¿no? A ver que estoy por aquí por el chat poniendo cositas. Buenas tardes. Hola, Homesumi. ¿Qué tal estás, querido amigo? Madre mía, pues con lo cara que están las alcachofas. Ahí tienen un buen pico. Sí, sí. Ahí, bueno, el narcotráfico de alcachofas es una práctica habitual, ¿no? Aquí en Murcia. Madre mía. Sí, sí. Esto es increíble, ¿no? Esto es una noticia que es la típica de risas, pero yo qué sé. Creo que merece la pena enseñarla, ¿no? Vuelvo aquí a nuestra pantalla y ya pues terminamos un poco con esta fantasía. Que es lo mismo que nos decía en la noticia, ¿no? El individuo ha llegado con su coche hasta Espinardo donde ha abandonado su vehículo localizado por la policía. Los agentes han descubierto entonces la razón de que la suspensión trasera estuviese normalmente baja. No seas jodido. O sea, esto tenía que estar el coche por los suelos. Tenía que estar bajo tierra, ¿no? Que el coche cargaba con 320 kilos de alcachofas en su interior. La duda es, ¿por qué este hombre se ha dado a la fuga? A ver, yo entiendo que esto es muy legal, ¿no? De hecho, te tienen que multar por llevar tal cantidad de peso y porque, claro, si no llevan el cinturón de seguridad de las alcachofas pueden sufrir un accidente. Pero, ¿puede ser que ese hombre tuviera algo más que ocultar? Un maletero, o sea, un cadáver en el maletero no creo, porque no le cabía. O sea, no había sitio para más delincuencia en ese coche. Quiero decir, ¿por qué corrió este hombre? Porque la robó de algún sitio. Pero, ¿cómo se roban 320 kilos de alcachofas? Ni el mayor ladrón de guante blanco tiene esa capacidad urtífera, ¿no? O sea, ¿cómo haces esto? No lo sé, no lo entiendo. En cualquier caso, cosas que pasan en Murcia. Pasan que cosas en Murcia. ¿Qué iba a hacer? ¿Pastillas de estrato de alcachofa o qué? No lo sé. A lo mejor era algún vendedor de Herbalife o de algún sitio de Naturhaus o algo así que iba a extraer la pureza de ese principio activo y promover algún remedio para alcanzar. ¿Quién sabe, no? Vamos a pasar a la siguiente noticia. Esta me ha parecido maravillosa. Sinceramente, esto es bastante insuperable, creo yo. ¡Suscríbete al canal!